Si, si, es joy, ja, y así va, si No estoy loca, solo demasiado rota Soy como el jarrón que estrellan contra la roca Cargo mis piezas y aunque no encaje la losa Esto es lo que soy, producto de las derrotas No estoy loca, solo demasiado rota Soy como el jarrón que estrellan contra la roca Cargo mis piezas y aunque no encaje la losa Esto es lo que soy, si, ja, sony en el beat, va, y dice Si no sabe como soy, mejor ni me invite Aunque si se anima, venga, déjeme advertirle En el silencio, me gusta perderme Al mirar el cielo con su belleza imponente Y darme cuenta, que solo soy Una pequeña parte de un todo lleno de perfección Todos estamos donde queremos Se hiere el corazón y nos llenamos de complejos Animales heridos que huyen del dolor Yo muestro mis colmillos ante el depredador Hay mucho lobo que gusta vestir de oveja Lejos del rebaño quizás no me encuentre expuesta Me duele tanto haber perdido la inocencia La consecuencia, herir personas que se acercan Cerré mi boca para no incomodar Aguardé el odio ahogándome en soledad Recuerdo llorar hasta quedar dormida Pidiéndole al cielo que me dejara allá arriba Ser una estrella brillando en el firmamento Lejos de la gente, lejos de mis pensamientos No funcionó así que miré al espejo Y me sorprendió lo que dijo aquel reflejo Para volar no tienes que ir tan lejos No busques afuera lo que siempre estuvo adentro Porque el amor está por todas partes En el fuego, en la tierra, el agua, en el aire No te permitas dañar ni que te dañen Ya no eres carbón, eres un diamante Tan brillante No estoy loca, solo demasiado rota Soy como el carrón que estrellan contra la roca Cargo mis piezas y aunque no encaje la losa Esto es lo que soy, producto de las derrotas No estoy loca, solo demasiado rota Soy como el carrón que estrellan contra la roca Cargo mis piezas y aunque no encaje la losa Esto es lo que soy Si, si, la fuerza que necesitas está en ti Nada seguro, solo nos queda vivir Si, si, siente, ríe, llora Es Joey Por tus carpas, 20-24 Yeah, yeah Sí Un impacted pet 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 Gracias.